¿Qué pasa con el consumo de alcohol y el posterior manejo de los vehículos? ¿Qué pasa con el consumo de alcohol y el posterior manejo de los vehículos? ¿Qué pasa con el consumo de alcohol y el posterior manejo de los vehículos? ¿Qué pasa con el consumo de alcohol y el posterior manejo de los vehículos? ¿Qué pasa con el consumo de alcohol? ¿Qué pasa con el consumo de alcohol y el posterior manejo de los vehículos? ¿Qué pasa con el consumo de alcohol y el posterior manejo de los vehículos?